Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias. El reconocido actor de Hollywood, Danny Glover, famoso por su trabajo en películas como El Depredador, estuvo de visita en Cali. Desde aquí reclamó una mayor atención a las comunidades afrodescendientes que por años fueron víctimas de la guerra en regiones como el Pacífico colombiano. El actor que adelanta una importante labor como activista de los derechos humanos habló con Magazine Pacífico. Además de ser una estrella de Hollywood, Danny Glover es un activista defensor de los derechos humanos, especialmente de la población afro, la cual ha sufrido con mayor intensidad la discriminación y la exclusión a nivel mundial. A su paso por Cali, el artista criticó la poca participación que tuvieron las comunidades negras en el proceso de paz, a pesar de ser uno de los grupos étnicos más golpeados por la guerra en Colombia. Entonces yo pienso que es muy importante destacar que la participación de los afrodescendientes no fue discutida durante el proceso de paz y por eso es importante que con el éxito de ese proceso y el cese de la violencia, se reconozca que el sufrimiento del pueblo afrodescendiente sigue igual todavía. Hay despojo de tierras y su participación es necesaria en lo que sigue. El actor estadounidense, recordado por sus papeles en películas como Depredador y Arma Mortal, le hizo un llamado al Estado y al pueblo colombiano a seguir adelante con la implementación del Acuerdo de Paz, pese a las dificultades existentes. El proceso tiene que continuar y ser ratificado. No solo debe ser ratificado por su misma evolución, sino también desde la experiencia del corazón, en el sentido de justicia, y eso es algo que debe estar en el corazón del pueblo colombiano. Todo lo que puedo decir es que el proceso de paz no es infalible, pero es una oportunidad para construir una Colombia mejor. La visita de Danny Glover a Cali se dio en el marco del Encuentro Internacional de Reparaciones Integrales e Históricas para el Pueblo Afrodescendiente, realizado por la Universidad Icesi, que contó con una amplia participación de comunidades negras, especialmente del Pacífico colombiano, quienes recibieron con gran entusiasmo al actor, demostrándole gran cariño y agradecimiento por su labor como embajador de buena voluntad de la UNICEF.